Durante todo el mes de abril, el Teatro Justo Rufino Garay estará presentando la obra Choques Amorosos en funciones de viernes y sábado por la noche. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros la directora del Justo Rufino Garay, Lucero Millán, y Freddy Avendaño, uno de los protagonistas de la obra. Lucero, Freddy, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Primero que nada, Lucero, contanos cómo llega Choque Amoroso al Teatro Justo Rufino Garay. Bueno, mira, hace muchos años nosotros invitamos a un grupo de Tijuana, que el grupo se llama, perdón, el grupo se llama Mexicali Asecas, y trajimos una obra que se llamaba Cartas al Pie de un Árbol, dirigidos por Ángel Norzagaray. Y cuando él vino nos dejó un texto, que se llama así, se llamaba Choques, nada más se llamaba Choques, y nos encantó el texto que nos dejó. Y bueno, después, con el paso de los años, queríamos darle un giro a la programación del Justo Rufino, no hacer algo tan serio, y quisimos hacer algo un poquito más ligero, porque nos lo estaba pidiendo el público, y nos acordamos de este texto, que está súper bien escrito, con un diálogo muy galopante, y con cosas muy inesperadas, basadas en una situación de la cotidianidad, y bueno, decidimos montarla. Y me imagino que también para ustedes como teatristas es bueno ejercitar otros músculos, aparte del teatro socialmente comprometido. Así es, exactamente, la idea es ampliar públicos, sin dejar de reflexionar, porque todo el teatro que el Justo Rufino hace es para reflexionar, pero en esta ocasión reflexionar, pero al mismo tiempo te divertís montones, y la pasas súper bien. Freddy, sin revelar las sorpresas de la obra, ¿cuál es la premisa de Choques Amorosos? Más que todo, lo bonito de plantear la doble moral que se está viviendo en la sociedad, de una manera única, por el secreto que tiene nuestra directora Lucero Millán, lo pone de una manera muy acertada por el público, y muy ligera, para que todo el mundo se divierta. Hay mucha comedia, mucho esto, mucho lo otro, hay sorpresas, está lleno de eso, de muchas energías, el público no se va a quedar en una línea, sino que va a ir... El público no va a estar pasivo, va a conectar con lo que está viendo. Es más, presta a la inclusión de parte del público, hay ciertos momentos, no lo voy a decir todo, ¿verdad? ¿La obra está adaptada a la realidad nicaragüense o la acción se desarrolla en México? Bueno, solamente un poco el lenguaje, pero digamos la situación está bastante respetada, porque todo surge a partir de un choque en un motel, ¿verdad? Porque está una pareja, que es la pareja joven, que es el personaje que interpreta Freddy con Priscila Rosales, que van a un motel, cuando salen del motel le chocan el carro al personaje de Carlos y se lo choca a un banquero que también está saliendo del motel y eso es el origen del conflicto de toda la obra. Esas cosas deben pasar aquí. Pasan con mucha frecuencia, entonces la lucha del joven para tratar de que el banquero le pague su choque y ahí pasan muchas cosas. Además se plantea todo el tema de la relación, de muchos de los jóvenes que actualmente... Los tríos amorosos... Las fidelidades, las infidelidades, cómo están planteadas las relaciones de los jóvenes ahora con el tema de que no quieren compromisos, de que solamente quieren pasarla bien, tener sexo, divertirse, cómo se revierte esta situación. Hay un personaje que sorprende mucho que es la esposa del banquero, porque todas sus... ¿Andaba con su esposa? No, no, la esposa se entera de que el marido le está poniendo los cachos, digamos, por unas chismosas, que son las amigas de la señora, que son las famosas pelonas, pero ahí la obra da un giro. Da un giro ahí que es indicado. Que la gente no espera. Incluso cuando el teatro está desarrollándose en clave lúdica, ¿habla de la experiencia humana? Absolutamente, sí. Y digamos, y también la propuesta que yo hago como directora es una propuesta, como una metáfora de la vida, como un baile. De hecho, toda la puesta en escena es como si fuera un baile, donde todos están invitados a bailar, a encontrarse, a desencontrarse. Hay mucha música, ¿verdad? Tenemos música... Tenemos chachada, tenemos mambo, merengue, balada, está completa. Y todo el tiempo los actores también bailan, es decir, se la pasan súper bien, ¿no? Freddy, una gran cosa que la obra se pueda presentar durante todo un mes, usualmente eso no pasa mucho en Nicaragua. Usualmente si no pasa aquí en Nicaragua, pues. Pero el Teatro Justo Rufino Garay, siempre con el apoyo de la directora Lucero Millán, siempre pone temporada en todo el año. Y ahorita tocó con nosotros, estuvo también en Ciudad Vacía. Hace poco en Ciudad Vacía, sí. Y siempre el Teatro Justo Rufino Garay trata de mantener el teatro. No solo educa, sino que hace teatro y también hace temporada. Eso es muy importante. ¿Cómo haces vos y tus colegas para mantener fresca la interpretación, a pesar de que montas la obra varias veces? Los ensayos. Nosotros ensayamos antes. Y hacemos varios tipos de ensayos. Está el ensayo general, está el ensayo de luces, está el ensayo de texto, está el ensayo de detalles. Y nosotros con la misma técnica que la profesora nos ha enseñado por muchos años, pues vamos aprendiendo. Eso da una facilidad y fluye más rápido la obra. A la hora de interactuar con el público, eso debe ser como tirarse al vacío sin red, porque no sabes qué es lo que va a pasar. ¿Qué te van a decir? Es que eso es lo bonito. El público se incluye de una manera sin que se le dé puerta. Es decir, ellos sienten y opinan. Me explico. Estamos con la cuarta pared trabajando, pero ellos sienten el momento y hay gritos y se incluye porque es un tema social, es un tema de ahora. Un tema que lo palpazan al día a día. ¿Ves cuántos moteles ves en las calles ahora? Entonces es algo del día a día. Entonces la gente ahí nomasito. Yo quiero opinar. No puedo opinar en otro lado del teatro. Es muy interesante la pregunta porque yo le decía a mis alumnos hace poco eso. O sea, yo por lo menos cuando actúo, aunque ya tenga ya muchos años de experiencia, bueno, además de que me da siempre cosquillosa en el estómago, siento que entro como en un túnel. Porque uno no va a salir del túnel hasta que termina la obra. Pero si uno trabaja sobre la base de que uno va a entrar a jugar y que va a trabajar sobre este terreno, digamos, que no está seguro, que todo puede acontecer, pero que debe estar preparado para la improvisación, ahí es cuando las cosas pueden aparecer y sentirse vivas y orgánicas. ¿En el proceso de preparación del Gusto Rufino Garay y su escuela también trabajan con la improvisación? Absolutamente. El método de enseñanza en el Gusto Rufino Garay está basado en la improvisación. Tenemos la improvisación, improvisa teatro, profe, también. Bueno, sí, ese sí es una parte, otra, pero ya es un formato, digamos, de presentación. Pero en las clases la improvisación es la base del aprendizaje. Y los guiados por temáticas, etcétera, por guías, etcétera. ¿Y el programa de preparación tendrá una nueva convocatoria próximamente? Sí, próximamente. Ahorita tenemos un par de grupos, estamos muy contentos con la escuela, hay muchachos muy talentosos, de hecho, ellos, los cuatro que trabajan, son egresados de la escuela en diferentes años, en diferentes generaciones. Y además hay rostros nuevos, como la de Freddy, está doña Leida Fonseca, está Priscila Rosales y René, pues que ya tiene mucha experiencia. Sí, dentro de un mes vamos a lanzar una nueva convocatoria pública para vicar a jóvenes para estudiar en la escuela nuestra, que siempre tenemos muchas solicitudes. Lucero Millán, enhorabuena por este regreso a la cartelera de Choque Amoroso y felicidades, Freddy Avendaño, por participar en este montaje. Muchas gracias. Y ya saben entonces, Choque Amoroso está en la cartelera de Justo Rufino Garay durante todo el mes de abril, en presentaciones los viernes y los sábados por la noche. No pierdan esta oportunidad de ver Teatro en Vivo, no hay nada que se le parezca. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!